Y la Academia Sueca dio a conocer el nombre del ganador del Premio Nobel de Literatura 2021 y este ha recaído en el novelista de Tanzania, Abdul Razak Gurnah, por su conmovedora descripción de los efectos del colonialismo. Es un escritor de 73 años, como indica acá la nota del diario El País, es el quinto escritor africano en ser distinguido con el Nobel de Literatura. Actualmente reside en el Reino Unido, ha escrito algunas novelas, la más conocida de ellas se titula Paraíso, desde el año 1994 fue nominada al prestigioso premio Booker, Booker Prize, y tiene otras obras como By the Sea, Desertion, etc. Como indica aquí también, al español solo han sido traducidos tres de sus libros. El más reciente y todavía disponible es En la orilla, del año 2003, lanzada por el ya desaparecido sello Poliedro, indica esta nota del diario El País, en el que narra la historia de los refugiados africanos en Reino Unido que han dejado atrás Zanzíbar. Las otras dos novelas traducidas están descatalogadas, editadas por el también desaparecido sello El Aleph, Precario Silencio de 1998 y Paraíso de 1997. Gurnat ha desarrollado su carrera en el mundo anglosajón, aunque ha recordado, como ha recordado su editora inglesa de Brunsbury, Alexandra Pringle, tampoco allí se le ha reconocido como una estrella. Es uno de los más grandes escritores africanos vivos y nadie nunca se ha fijado en él, y es algo que me estaba matando, es lo que dice su editora. Lo mismo pasó en España. Nada, unas ventas paupérrimas, poco más de novecientos ejemplares, quizás mil cien como mucho. Sabía que no funcionaba comercialmente, que es de los libros que no me pagan salarios, pero sí que hacen catálogo. Pero así terminé cerrando la editorial publicar autores de este tipo. Recuerda hoy igualmente, feliz, Julieta Leonetti, la editora en castellano de En la orilla, el único libro del flamante novel tan sano que se puede encontrar cesarosamente hoy en alguna librería española. Ciertamente, en otros países, ustedes me contarán si habían leído o tenían noticia de Abdul Razak Urna, ciertamente aquí en el Perú, suele pasar que cuando alguien gana un premio Nobel, todos saquen a relucir sus lecturas previas o que conocen algunas novelas. Pasó a años recientes, cuando se dio el Nobel el año pasado, la poeta estadounidense Louise Gluck, donde se daban a conocer las ediciones en español, las traducciones, etcétera. Pero en el caso de este autor, Abdul Razak Urna, se trata de un autor por descubrir, y eso en todo caso es algo que el Nobel de Literatura hace. Dar a conocer nuevas literaturas, no podemos hablar de la calidad de este autor, porque en mi caso yo no lo he leído nunca, entonces ahí habría que descubrir. Y ver también cómo ha ido viéndose, cómo ha ido desarrollándose el sentido de los premios Nobel. ¿Y tú qué piensas? ¿Habías oído alguna vez hablar de Abdul Razak Urna? ¿Sabías de él? ¿Tenías noticia de dónde era? ¿Te quedó la sensación que pudieron ganar otros? Seguro que sí, pero por favor déjamelo en los comentarios, a lo saber, y gracias por seguir esta página y por tus me gusta. Hasta una próxima transmisión.